¿Qué es la fe en la fe? ¿Qué es la fe en la fe? Y entonces eso es lo que a veces impide que nosotros veamos lo que Dios quiere que nosotros veamos Porque el Señor es celoso y Él no comparte su gloria con nadie Él quiere que nosotros tengamos esa fe, la ejecutemos pero que la tengamos 100% puesta en Él Porque así nos lo enseña su palabra en el libro de Hebreos que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe Y que en Él tiene que estar puesta nuestra mirada, en Él tiene que estar puesta nuestros ojos Entonces hoy el Señor quiere que nosotros nos autoanalicemos, nos estudiemos a nosotros mismos Y podemos llegar a la conclusión de decir a dónde está puesta nuestra fe Si usted a lo largo del programa se da cuenta que su fe no estaba puesta 100% en el Señor Pues la buena noticia es que Dios hoy tiene una nueva oportunidad para nosotros Para que reenfoquemos nuestra fe hacia donde tiene que estar que es en nuestro amado Señor Amén, ese ha sido el deseo, yo creo que seguirá siendo el deseo del Señor Que usted y yo podamos tener nuestra fe en Él Y haciendo énfasis en lo que decía mi esposa, es una verdad La mayoría de nosotros sabemos que tenemos una medida de fe Pero muchas veces lejos de poner esa medida de fe en el lugar correcto que debería ser Jesucristo Que deberían ser sus promesas, que debería ser su palabra Muchas veces esa fe la desviamos a las cosas que nosotros nos rodean Y sabe, bíblicamente la esencia es Cristo Jesús Todo lo que después de Cristo podemos decir que es materia Pero hoy en día la gente pone la fe en la materia lejos de ponerla en la esencia Y es la esencia la que va a traer cambios, la que va a traer reformas, la que va a traer vida Entonces en este momento de parte de Dios venimos a desafiarte a que una vez más te preguntes Si en realidad la fe que Dios puso en ti la tienes en Él O esa fe se había desviado o se había ido Sabe, tras cosas que de repente no van a traer ninguna victoria hacia tu vida Pues en esta hora creemos que el Espíritu Santo te desafía a que te actualices Y que si sentías que esa fe se había estado desviando Hoy la vuelvas al lugar correcto que sería Cristo Jesús Amén Y resulta interesante saber verdad Porque estamos, ese es el tema Hoy es una pregunta, ¿dónde está nuestra fe? ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta de dónde está nuestra fe? Pues es a través de los momentos difíciles Es a través de las circunstancias Es a través de esa prueba que usted está pasando A través de esa enfermedad que de repente le han diagnosticado Allí, en esos momentos de dificultad Es donde nosotros revelamos en dónde está puesta nuestra fe Y el Señor permite estos momentos para eso mismo Para que nosotros reflexionemos y nos damos cuenta En dónde estamos confiando En quién estamos confiando En dónde estamos creyendo Entonces, en esta hora, verdad Vamos a compartirles un pasaje que es muy conocido Y vamos a leer, verdad A quiénes fue que el Señor les preguntó en una ocasión ¿Dónde estaba su fe? Así como en esta hora El Señor nos está preguntando A ustedes que están del otro lado ¿Dónde está su fe? Y nos hace la pregunta también a nosotros ¿Dónde está nuestra fe? Así que si usted tiene una Biblia Le vamos a invitar que vaya con nosotros al libro de Lucas Capítulo 8 Y vamos a leer el verso 25 Que va a ser el verso clave en esta hora Pero luego vamos a leer los versos atrás Para que nos demos cuenta, verdad De qué es lo que nos está hablando el Señor Entonces, Lucas 8.25 Miren lo que les dice el Señor a sus discípulos Y les dijo ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados Dice que ellos se maravillaban Y se decían unos a otros ¿Y quién es este? Que aún los vientos y a las aguas Manda y le obedecen Yo sé que la mayoría de ustedes Ya saben de qué pasaje estamos hablando Un pasaje muy conocido Muy predicado Pero que en esta hora Yo sé que el Señor Nos va a hablar de una manera diferente Y es cuando el Señor Calma la tempestad Amén Si se da cuenta En el verso 22 Dice, aconteció que Entró en una barca con ellos Y escuche bien Les dijo que iban a pasar Al otro lado Y si nos ponemos a pensar Yo creo que Dios quiere Que nosotros vayamos también Al otro lado Podemos decir que Si hoy estamos siendo atribulados Si hoy estamos siendo confrontados Dios quiere que vayamos Al otro lado Que no miremos las circunstancias Sino que podamos ver Un poco más adelante Entonces, ahí llega donde dice El momento donde Jesús se acuesta Para mí que Jesús lo hizo Sabiendo lo que iba a acontecer Porque Él todo lo sabe Él todo lo conoce Pero Él permite, sabe Dice, voy a descansar Se acuesta Y se duerme un momento Pero resulta Que donde Él se duerme Se empiezan a levantar los vientos Las olas se empiezan a remeter Contra la barca Yo sé que eso usted lo sabe Pero llega el momento Donde la fe de los discípulos De los que estaban en aquella barca Empieza a ser confrontada Empieza a ser sacudida Empieza, sabe qué A revelar lo que había verdaderamente Dentro de ellos Y al verse perdidos Sabe, ellos van donde Jesús Y le despiertan Pero le despiertan El verso 24 dice Y vinieron a Él Y le despertaron diciendo Maestro, Maestro Que perecemos Despertando Él Entonces reprendió al viento Y a las olas Y cesaron Y se hizo Bonanza Este principio maravilloso Queremos compartirle En esta hora Creyendo que no será Un principio más Sino que será El principio que lo desafía A darse cuenta Donde usted tiene Su fe Escuche bien entonces Jesús después de que hace Ese milagro maravilloso Les hace la siguiente pregunta Y les dijo Donde está Vuestra fe Porque usted piensa De que Jesús Les hizo esta pregunta A los discípulos Donde está vuestra fe Porque de repente Jesús quería verlos Accionar como gente de fe Y decir En el nombre de Cristo Jesús Aquí está Jesús con nosotros El Hacedor de maravillas El Hacedor de milagros El Hacedor de prodigios Está con nosotros Entonces Vamos a confiar Que así como se levantaron Los vientos Tendrán que calmarse Así como se levantaron Las olas También Tendrán que Apaciguarse Pero no En ese momento Ellos cuando están viendo Que las olas se levantan Que el viento Estaba soplando En contra de ellos Ellos se llenan De pánico Ellos se llenan De incertidumbre Ellos se llenan De inseguridad Y lo primero Que se les vino A la mente Fue Vamos a perecer Vamos a A sufrir Vamos a morir Vamos a perdernos En este En este evento Pero no Sabe Dios Quería mostrarles Algo diferente Y hoy en día Yo creo que este principio Dios quiere traerlo A nuestra vida Porque estoy Más que seguro De que Hay gente del otro lado Que en el momento difícil Lo único que se te vienen Son esos pensamientos Voy a fracasar De esta no me levanto Este Aquí yo no puedo Aquí me tocó morirme Pero Dios te dice En este mismo momento Sabe como le dijo A los discípulos En aquel entonces ¿En dónde está tu fe? Porque prácticamente Este Para mí que ellos Remaron Ellos hicieron lo posible Para poder Enderezar la barca Para poder Calmar la situación Pero al ver Que no podían Entonces No les tocó de otra Más que pensar Aquí fracasamos Pero allí es donde Entra nuestro Señor Jesucristo Y nos hace ver De que nosotros No vamos a fracasar En ninguna tormenta Nosotros no vamos a fracasar En ninguna tempestad Si Él está Con cada uno de nosotros Pero ahora La pregunta es ¿Dónde estaba entonces La fe de los discípulos? Porque cuando van a Jesús No van convencidos De que Él es el Hijo de Dios Lo van a despertar Porque ellos tenían miedo De que iba a perecer Y supuestamente Si ellos que estaban despiertos Y tenían miedo de perecer ¿Se imagina Qué idea ellos tenían? Va a perecer también El Maestro con nosotros Y Dios te dice En este momento Yo quiero que estés convencido Convencida De que las olas Se pueden levantar De que el mar puede ¿Sabe qué? Venir en contra tuyo Pero si Jesús Está contigo Dios quiere que tú No te amedrentes Que tú no te salgas Y que tú digas Yo creo que Dios Tiene el control Y que Dios va a hacer Que esto Así como se levantó También salga De este lugar Amén Así es Y resulta curioso ¿Verdad? Porque los discípulos Habían compartido con Jesús Ya lo habían hecho Lo habían visto Hacer milagros Habían estado con Él Sabían que era poderoso Y en ese momento A los discípulos Les pasa lo que muchas veces Nos pasa a nosotros Que aunque conocemos de Dios Porque sabemos que ustedes Que nos están viendo Han escuchado de Dios Lo han visto hacer milagros Ya sea en su vida O en la vida de alguien Que ustedes conocen Entonces Si tenemos la percepción La idea de que Dios Es poderoso Los discípulos lo sabían Pero ¿Qué pasa cuando viene El momento difícil? Cuando viene la dificultad La mayoría De nosotros A veces leemos este pasaje Y decimos Los discípulos Sabiendo que Jesús Estaba ahí con ellos Pero se preocuparon Se llenaron de miedo Pero naturalmente Nosotros Esa es como la primera reacción Que siempre tenemos Y allí es entonces Donde Dios permite Para que nos demos cuenta Donde está nuestra fe Si de verdad Nosotros confiamos en el Señor Como lo decimos Porque es fácil decir Yo tengo fe en el Señor Y nos decimos Un montón de versículos Que hablan de que el Señor Está con nosotros De que las aguas No nos van a ahogar Que el fuego No nos va a quemar Pero cuando están las aguas Ahí Cuando está el fuego Cuando estamos pasando Por esos momentos Entonces ¿Cómo reaccionamos? ¿A quién es el primero Que acudimos? Porque a veces Es verdad Empezamos a luchar Con nuestras propias fuerzas A tratar de resolver La situación Con nuestros propios medios O con la gente Que nos rodea Pero el Señor Lo que quiere Es que nosotros Vayamos directamente a Él Y que le demostremos Que nuestra confianza Y nuestra fe Está 100% en Él Y que aunque Él Como Él estaba dormido Ahí Aunque nosotros No lo veamos O no lo escuchemos O no sepamos Qué es lo que está haciendo Pero que tengamos La convicción De que está con nosotros Y de que Él Va a mandar A que esa tormenta Que se ha levantado En contra de tu vida Se calme Así como lo hizo En esa ocasión Y les mostró A los discípulos Que en Él está El poder y la autoridad Para reprender Y para calmar Cualquier situación Pues hoy Dios Nos trajo Para decirte lo mismo Él tiene el mismo poder Y la misma autoridad Para ordenarle A toda enfermedad A todo problema A toda situación Que de repente Estás enfrentando Y que te tenía Atemorizado Que te tenía Angustiado Que te tenía Estresado Que te tenía Deprimido Que te estaba Provocando ansiedad Entonces en el nombre De Jesús Hoy el Señor Nos trajo para eso Para recordarte Verdad De que Él Tiene el poder Y lo único Que te está pidiendo Es que tú pongas Tu confianza 100% en Él Amén Así que Yo te digo En esta hora Así como Jesús Le dijo A los discípulos Donde está tu fe Porque si tu fe Está en Jesús No te desesperes No te amedrentes No pienses Que vas a perecer Bíblicamente Si Jesús Está contigo ¿Quién contra ti? Pero como decíamos El problema es que Jesús Está ahí con nosotros Pero cuando no lo vemos Accionar Cuando no lo vemos Que se está moviendo Tendemos a tener miedo Tendemos a desesperarnos Tendemos a tirar Gritos de ahogado Cuando Dios dice Pero todavía Estás en la barca Y si yo estoy en la barca Todo va a estar bien Entonces Algo que tú tienes que saber Es que Dios está contigo De que de repente No lo estás viendo Obrar como quisieras verlo Pero tienes que tener La convicción Tienes que tener La seguridad De que Él está contigo Y en Él Está tu fe Y en Él Está tu esperanza En Él Está tu victoria Y si Él está contigo Él se va a encargar De arreglar Lo que estaba desarreglado Él se va a encargar De ordenar Lo que estaba desordenado Él se va a encargar De alinear Lo que estaba desalineado Todo lo que tienes que tener Es esa convicción Nosotros ya lo recibimos Como Señor Ya lo recibimos Como Padre Creemos que Él es El Dios Todopoderoso El que hace lo imposible Posible Pero cuando nos encontramos En una dificultad Lejos de correr a Él Vamos al lugar correcto Entonces Eso a mí me dice De que hicimos Una confesión de fe Pero que lejos De tener la fe En quien confesamos Buscamos siempre Caminos alternos Cuando deberíamos ir Al verdadero camino ¿Quién es el verdadero camino? Es Jesucristo de Nazaret Así que en esta hora Nosotros te venimos a desafiar Algo que Y te hemos estado haciendo Énfasis en este mes Es que tú tienes Una medida de fe Es que Dios Puso fe en ti Pero Dios te hace Esa pregunta En esta hora ¿Dónde está esa fe? En pocas palabras ¿En quién estás confiando? ¿En quién estás Esperando? ¿En quién estás Creyendo que va a resolver? Porque Bien sabemos De que muchas veces Hay gente que dice En el nombre de Jesús Voy a ir al banco Y me van a dar el préstamo Y voy a solucionar Y tu fiesta Que al ir al banco Va a pasar el milagro Y no te estoy diciendo Que estés mal No Te estoy diciendo Que de repente ¿Por qué no decir Dios? Yo creo que tú tienes El poder para hacerlo Y yo creo que Tú me vas a dar La sabiduría La inteligencia Para tomar la decisión Que te agrade a ti La decisión Que te bendiga A ti La decisión Que ponga en alto Tu nombre ¿Sabes? ¿Cómo crees que se sentiría El Padre Cuando nosotros decimos De esa manera? El Señor está diciendo Estos tienen en mí Su fe Y yo creo que Bíblicamente El Señor nos ha enseñado De que cuando nosotros Tenemos fe en Él Él no nos va a dejar Avergonzados Que los que confían en Él Que los que creen en Él Que los que esperan en Él No van a ser avergonzados Entonces Dios quiere Que en esta hora Tú te analices Y digas Verdaderamente ¿En quién? ¿Estoy confiando plenamente En Jesús? ¿Mi fe está en Jesús Plenamente? ¿O será que yo estoy Esperando la respuesta Del banco? ¿Será que yo estoy Esperando la respuesta Del médico? ¿Será que yo estoy Esperando la respuesta Del cónyuge? ¿Será que yo estoy Esperando la solución En un hijo? No Bíblicamente Tenemos que ir A la palabra del Señor Y decir Yo creo que Dios Se agrada De que yo aprenda A esperar en Él Y voy a tener Mi confianza Y mi fe en Él A modo de que Si Él me preguntara En esta tarde ¿Dónde está tu fe? Yo le pueda decir En ti está mi fe En ti está nuestra esperanza En ti está nuestra solución Yo creo que Eso fue lo que El Padre anheló Cuando les hizo La pregunta A los discípulos ¿Dónde está su fe? Él de repente Esperaba que los discípulos Le dijeran En ti está nuestra fe Maestro Y imagínese Cómo se hubiese sentido El Padre Que ellos le hubieran dicho Por eso te despertamos Porque nosotros sabíamos Que tú nos ibas a salvar Pero les hago Y les aclaro esto Ellos no fueron Donde Jesús Esperando que Jesús Calmara la tempestad Ellos fueron Donde Jesús Lleno de pánico Porque dijeron Aquí nos morimos Aquí nos perdimos Aquí fracasamos Y ese no era El propósito de Dios De que ellos se llenaran de miedo El propósito de Dios Es que su fe la pudieran tener En Él Amén Así que en esa hora Imagínese usted al Señor Ahí parado frente a usted Donde quiera que usted Y que le haga esta pregunta ¿En dónde está su fe? ¿Qué usted le respondería? ¿Verdad? Si somos sinceros ¿Qué le diríamos? Porque si de verdad Está en Él Entonces Deberíamos de estar tranquilos Deberíamos de estar Despreocupados Deberíamos de estar alegres Sabiendo que Él Tiene el control Sabiendo que Él Puede sanar esa enfermedad Que de repente Los médicos Se dijeron que Ya no había más que hacer Pero si nuestra fe Está 100% en Él Pues sabemos que Él tiene el poder Para verdad Cambiar Para revertir Esos diagnósticos Y de repente Lo que usted Que nos está viendo Estaba teniendo problemas O estaba sintiendo Angustia Miedo Es en el área financiera Si de verdad Nuestra fe Nuestra confianza Está 100% en el Señor Sabe que nosotros Entonces Recordaríamos Todas sus promesas Y sabríamos Que si confiamos en Él Lo vamos a tener todo Porque en Él Está todo lo que Nosotros necesitamos Entonces Si usted de repente Que nos está viendo Estaba viendo A uno de sus hijos Que estaba perdido Y usted de repente Estaba lleno de miedo Y dice Ya no va a cambiar Si su fe De verdad Está en el Señor Usted tiene que tener La convicción De que ese hijo O esa hija Está en las manos Del Señor Y Él si tiene El poder para cambiarlo Eso es Que nuestra fe Esté completamente En el Señor Es la confianza Es la seguridad Es la garantía De que Dios Está en el asunto Y de que Dios Se va a mover A favor de nuestras vidas Entonces Eso es lo que Dios quiere Que nosotros Hoy Si Él nos pregunta eso Dónde está tu fe Nosotros le respondamos Con seguridad Está en ti Señor Y entonces Que Él pueda ver En nosotros Las actitudes correctas Que Él pueda ver En nosotros paz Que Él pueda ver En nosotros tranquilidad Que Él pueda ver En nosotros seguridad Que Él pueda ver En nosotros gozo Aún en medio De ese momento difícil Cuando alguien Confía en el Señor No pierde esa sonrisa No pierde ese gozo Porque sabe En quien está confiando Amén Y si hacemos énfasis En esto De donde Donde está nuestra fe Este En la vida Aquí El Señor nos enseña Que hubo una mujer Que padecía De flujo de sangre Esta mujer Puso su fe En los doctores Y no pasó nada Gastó todo lo que tenía Y no pasó nada Pero un día Escuchó hablar de Jesús Y dijo Si tan solo Tocare el borde De su manto Este Yo seré sana De esta enfermedad Y bíblicamente Esta mujer En ese momento Se llenó de fe Amén Y dice que Este Rompió entre la multitud Porque a Jesús Este dice Que lo seguían multitudes Y cuando menos Acuerde Ella Tocó el borde Del manto De Jesús Y dice que Inmediatamente Había sido sana Jesús se dio cuenta De que alguien Había tocado El borde De su manto Y que poder Había salido de Él Y dice que Ella al sentirse Al descubierto Le dijo al Señor Que ella anhelaba Este tener ese encuentro Y porque su fe Estaba puesta En el Señor Pero antes De que esa fe Estuviese puesta En Jesús Esta mujer Había tenido fe En muchos doctores En muchas Podemos decir Personas Sin pasar Absolutamente Nada Entonces Vemos un vivo ejemplo Que cuando ella Se determina Y dice De hoy en adelante Mi fe Va a estar puesta En Jesús El día Que me encuentre Con Él Seré sana ¿Qué pasó ese día? Ella recibió El milagro Ella fue sana Porque su fe En ese momento Estuvo en Jesús O sea Que cuando nuestra fe Está en Jesús Nosotros le estamos Dando libertad A Jesús Para que opere Milagros En nuestras vidas Es más La fe Nos enseña El Señor Que es Un portal Al cielo Para que nosotros Vayamos al Padre Y que tomemos Del Padre ¿Sabe qué? La provisión La medicina Que tomemos La bendición Que tomemos La respuesta Que nosotros Necesitamos Bíblicamente La fe Es una puerta Al cielo Donde nosotros Podemos entrar Al Padre Y tomar bendición De ahí Pero si nuestra fe No la tenemos Bien puesta En Jesús Vamos a estar Tocando las puertas Equivocadas Cuando la puerta Del cielo Está abierta A nuestro favor Amén Así que en esa hora Oramos al Señor Para que su fe Pueda ser avivada Una vez más Y pueda ser Puesta Completamente En el Señor Si usted Que nos ve Pues es sincero Y reconoce Que había estado Buscando otras alternativas En vez de ir A la fuente De la fe Que es nuestro Amado Jesús Entonces Necesitamos Volvernos a Él Amén Así que yo estoy Convencido De que Dios Quiere que lo miremos A Él Y que nuestra fe Es en Él Así que nos vamos A ir a un pequeño Este Anuncio Pero regresamos En breve Creyendo de que Dios hará Lo que tenga que hacer Para glorificarse Amén Jesucristo Jesucristo Reinas con poder Soberano Victorioso Rey Ni la muerte Pudo detener Tu poder Gloria Gloria al Rey Gloria al Rey de Reyes Y Señor Señor de Señores Pedimos perdón Porque hubo un pequeño Inconveniente Pero ya estamos aquí Para seguir creyendo Seguir confiando Y seguir proclamando De que si nuestra fe Está puesta En Jesucristo De Nazaret Usted y yo Eso es todo Lo que necesitamos Para poder conquistar Para poder poseer Para poder Tomar lo que Dios Ya nos prometió A través de la fe Nosotros podemos Abrir el cielo A nuestro favor Y tomar De ahí Lo que Dios Quiere Lo que Dios Dijo desde ya Que nos pertenece Amén Así es Así que Estábamos hablando De el ejemplo De esa mujer ¿Verdad? Que antes de llegar A Jesús Pues buscó Otras opciones Pero cuando Ella se enfocó Y supo Que en Jesús Estaba su respuesta Entonces obtuvo Su milagro Obtuvo su sanidad Y obtuvo también Salvación Así que Por eso es que El Señor Anhela que Todos nosotros El día de hoy Pues pongamos Nuestra mirada En Él Pongamos nuestra fe En Él Toda nuestra confianza Esté absolutamente En Él Porque no solamente Quiere hacer el milagro Que estás esperando Sino también De esa fe Puesta en Él Va a depender Nuestra salvación Nuestra eternidad Así que usted Que nos está viendo Muy importante De verdad Que tomemos en cuenta Esta palabra Y que No solamente Seamos oidores Sino que seamos Hacedores A lo largo De las escrituras Encontramos Bastantes ejemplos Que nos hablan De personas Que pusieron Su confianza Plena en el Señor Aun cuando estaban A punto de morir Ellos sabe que Estuvieron confiando En el Señor Creyendo en el Señor Y aunque su vida Fuera quitada Su cuerpo físico De repente muriera Ellos sabían Que tenían esperanza De vida en el Señor Porque habían creído en Él Porque sabían En quién estaban confiando Entonces Hablábamos hoy De un ejemplo Maravilloso De un hombre Que estaba allí A punto de morir A punto de ser Apedreado Y aún así Este varón No dejó de confiar En el Señor Y él sabía Verdad Que en el Señor Estaba su respuesta Que en el Señor Estaba la vida Y es más La Biblia Por eso nos enseña Verdad Que el justo Vivirá por fe Entonces Les queremos hablar Rapidito así De Esteban Un hombre Como les digo Estaba al borde De la muerte A punto de morir Pero aún así Su confianza Él la decidió Poner plenamente En el Señor Y vamos a ver entonces Qué fue lo que pasó Con él Amén Si usted se da cuenta En el libro De Hechos Capítulo 7 Del verso 54 Es más Este capítulo Habla de la fe De este varón De cómo este varón Estaba lleno de sabiduría Lleno de inteligencia El Espíritu de Dios Estaba sobre él Y vino un momento Donde la fe de Esteban Fue confrontado Tanto Que todos los que estaban A su alrededor Querían matarlo Por la fe que él tenía Por los milagros Por los prodigios Por los señales Que él hacía Pero en el verso 54 Oyendo estas cosas Dice Se enfurecieron En sus corazones Y crujían los dientes Contra él Pero Esteban Lleno del Espíritu Santo Puesto los ojos En el cielo Vio la gloria De Dios Y a Jesús Que estaba A la diestra De Dios Y dijo He aquí Veo cielos abiertos Y al Hijo del Hombre Que está sentado A la diestra De Dios Cuando Esteban Estaba viendo esto En el peor momento De su vida En el peor momento De su ministerio En el peor momento Sabe que De su llamado Este hombre Este estuvo dispuesto Sabe que A creerle a Dios A confiar en Dios En fortalecerse En las promesas De Dios Y a este hombre No lo estaban Crucificando No perdón No lo estaban matando No lo estaban apedreando Por pecador Lo estaban apedreando Por ser un hombre Lleno de fe Ahora Si yo vuelvo Donde comenzamos Y nos damos cuenta Que los discípulos En un momento Donde la tormenta Se levanta En un momento Donde la adversidad Viene En un momento De dificultad Ellos no saben Que hacer Pero aquí Vimos un vivo Ejemplo De alguien Que cuando sabe Donde está su fe Sabe que es lo que va a hacer Y este hombre Estaba pasando Su peor momento De repente En el ministerio Porque estaba a punto De morir Estaban a punto De apedrearlo Pero este hombre Levantó su mirada Al cielo Donde cree usted Amado Amada Que estaba la fe De Esteban Este hombre Tenía la fe Puesta en Jesucristo de Nazaret Y yo me imagino Que piedras Estaban caendo Golpeando su cuerpo Y él teniendo Una revelación Una visión gloriosa Estaba viendo Al Hijo de Dios Haciendo milagros Haciendo prodigios Haciendo señales Es más Sabe Él estaba convencido De que esa era La victoria Anhelada La respuesta La gloria Del Dios vivo Y usted dice Pero como puede ser esto Entonces esto a mi me dice De que cuando nosotros Tenemos puesta La fe en Jesús Sabe que lo que para los demás Es el peor momento Para nosotros Puede ser la mayor gloria O la victoria más anhelada Este hombre Tenía puesta su fe En Jesús Este hombre Para nosotros Decimos que es duro Esa muerte Pero para este hombre Fue la mejor forma De poder glorificar a Dios ¿Qué te quiero decir con esto? Pueden venir crisis A nuestras vidas Pero si nuestra fe Está en Jesús Nosotros Esa crisis No la vamos a ver Como una amenaza Las vamos a ver Como el vehículo Que nos van a acercar Aquel al que nos amó Aquel a quien nosotros Profesamos amor Aquel a quien nosotros Profesamos en fe Estamos hablando De Jesucristo de Nazaret Entonces Van a venir momentos adversos Si van a venir Van a venir tormentas Si van a venir La diferencia Es que si nuestra fe No está puesta en Jesús Nosotros pensamos Que nos morimos Pero cuando la fe Está puesta en Jesús ¿Sabe? La muerte está cerquita De nosotros Hablando físicamente Pero nosotros decimos Yo no voy a morir Yo voy a ir a encontrarme Con el Rey de Reyes Y Señor de Señores La muerte está cerquita